Es que es tan loco, ¿saben? O sea, estoy en Cancún, en un hotel súper chido con las personas que más amo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿No? No. También, en estas Insta Stories la veces la sentí muy triste, la sentí muy mal. Ella desde hace meses no quería hablar de esta polémica y si no hubiese sido por los temas recientes con su mamá pues no creo que haya hablado de esta situación. La vi muy mal, la alcanzó. Por más que quiso evadirlo y evitarlo, llegó a un punto en el que no pudo más y el día de ayer subió. Estas Insta Stories que la verdad a mí me partieron el corazón A pesar de que traía unos lentes negros súper grandes Que no se le veía prácticamente nada al rostro Cuando empezó a llorar, cuando empezó a hablar Sentí horrible, de verdad que sentí horrible Aquí les dejo las Insta Stories ¿Cómo están? Oigan, hoy es el día de esas historias En las cuales me muestro súper súper transparente con ustedes Les muestro mi realidad y les cuento que no estoy bien No la estoy pasando nada bien Hay algo que me está dañando muchísimo por dentro emocionalmente Y que necesito parar Un tiempo para recuperarme, no por mucho tiempo De ese tiempo me hablo de dos semanas, tres semanas Cuando muchos de ustedes saben que no aguanto mucho O sea, yo amo esto, amo lo que hago y no me voy a hacer otra cosa Pero que necesito parar Voy a eliminar la app de Instagram estos días Obviamente se va a estar subiendo contenido Porque como saben, he trabajado con algunas marcas Y ya hay contenido programado y que no puedo evitar subir por contratos Pero que yo, Kenia, no voy a estar en redes Porque necesito curarme por dentro, estar en terapia Sanar Y que sepan que siempre voy a regresar y siempre voy a estar bien Y voy a dar lo mejor de mí Pero Es que es tan loco, ¿saben? O sea, estoy en Cancún En un hotel súper chido con las personas Que más amo No puedo Después de que ella haya subido estas Insta Stories Bueno, pues todo el mundo empezó a apoyarla por medio de Twitter Con el hashtag Fuerza Kenini Y la verdad le dejaban comentarios súper bonitos de apoyo Todos sus Keninis Y aquí les dejo algunos Fuerza Kenini Vamos Kenia Tú puedes Todos estamos contigo Te queremos Y espero muy pronto salgas de donde estés Hashtag Fuerza Kenini De las peores sensaciones en el mundo La gente que se burla de esto Obviamente jamás ha vivido y sentido esto No se le desea ni a tu peor enemigo Eres una mujer valiente Y saldrás de todo esto Como siempre lo has hecho Te queremos mucho Kenia Eres una mujer fuerte y valiente Y sé que saldrás de esto Eres una persona súper linda Te admiro mucho Y no olvides que esto Que nada ni nadie te haga sentir mal Hermosa Soy lindura Pero a veces las personas Pasan por momentos difíciles Lo que debemos hacer es apoyarnos No criticarnos como mujeres Detesto ver tanto odio No se juzga No se critica Se apoya Hashtag Fuerza Kenini Y aclaro No soy fan de Kenia Pero no juzgo Hashtag Apoyo Después de ver toda esta situación La verdad es que siento horrible De verdad Siento muy feo por Kenia A vos que le esté sucediendo Algo como esto Que es una polémica Un pleito familiar Que ella no quería ventilar Que ella no quería exponer Ante redes sociales Porque bueno Pues ya sabemos lo que sucede Cuando expones un problema De estas envergaduras En redes sociales Entonces bueno Pues entendíamos perfectamente Que ella no quería hablar del tema Y por eso Por ejemplo En este canal Antes de que su mamá Hablara No se había tocado este tema Porque entendemos Que era parte de su privacidad Sin embargo Bueno pues la mamá Lleva dos semanas seguidas Subiendo videos Hablando de lo mismo Y la verdad Me parece súper mal Súper nefaso Aparte de la mamá Que se esté colgando De la polémica Y esté hablando De este tema Solamente para tener seguidores Como les dije Desde el primer video En el que hablé De esta situación No hay ningún problema Que la mamá Quiera ser youtuber Que la mamá Quiera crear contenido Ese no es el problema El problema es que Lo esté haciendo Bajo una polémica Exponiendo a sus hijas Y después de esos dos videos Que ya expuso toda la situación Pues la gente empieza A perder el interés en ella Porque pues al final de cuentas Por lo menos a mí No me aporta absolutamente nada Y no es que Kenia Aporte uy como muchísimo ¿No? Pero por lo menos Aporta algo de entretenimiento Sus videos son entretenidos Divertidos No los veo a todos Cabe aclarar Pero uno que otro Si los veo Y la verdad Es que me entretiene Su mamá Pues ni eso ¿No? Entonces esperemos Que la señora Bueno pues se ponga A crear contenido Contenido de calidad Contenido entretenido O lo que sea Que quiera subir Pero que ya deje Esto atrás Y que deje de estar Dañando a sus hijas Porque al final de cuentas Pues Kenia Sabemos que ha luchado Muchísimo Ha trabajado muchísimo Para que por una polémica Como esta Este de esta manera ¿No? Pero bueno Como siempre les digo Esta es mi opinión Por favor déjenme Aquí abajo en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto Bueno pues esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Y recuerden que Si quieren pertenecer A esta familia De Dramlovers Por favor Suscríbanse a este canal Porque hay videos diarios Con mucho pero mucho Más drama Bye bye